En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Si tienes problemas de calvicie, en Look Urbano ya tenemos la solución Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos Pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio En el día a día, ducharte, peinarte y dormir Recupera tu imagen y mejora tu autoestima Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería, lona y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-173542 La venganza de los sutileros se presentó en el teatro de verano Y fue el conjunto destacado de la etapa La murga presentó momentos, cuadros de humor Que funcionaron de muy buena manera y también con mucha crítica En el día de hoy fue uno de los puntos altos del concurso oficial Seguinos en mundocarnaval.com.ui Y gana la emoción en este momento ¿Por qué el llanto tan hoy? Porque son un cúmulo de cosas Alegría, felicidad Se me pasan fotos Mi hija, mi familia Mis amigos, la murga No hay mucho más Carnaval es esto, la murga es esto Esto es la murga Esto es la murga Aparte fue un año también para la murga de cambios Y me imagino que eso también llegó a un trabajo largo Preparar todo lo que se vio hoy Sí, por supuesto Más de la mitad de la murga se cambió Y bueno, fue un trabajo constante Horas constantes Metiendo, metiendo, metiendo Y tratando de que esto se viera a lo que hoy se vio Que a la gente me encantó De afuera se vio realmente bien la murga ¿Usted cómo la sintieron justamente de arriba O cómo fueron procesando el espectáculo? Lo disfrutamos Desde el primer minuto hasta la bajada Hasta que estamos acá Lo disfrutamos Con la mezcla de los viejos y de los nuevos que entraron Que muchos de ellos tienen su primer carnaval Y en cambio, ni se notó Ni se notó Bueno Nico, ahora es tiempo de disfrutar De festejar, imagino Y va a ser también después el balance tranquilo Para la sonda rueda Por supuesto Y sí, siempre hay que mejorar Y seguramente hay cosas para animar Para mejorar Pero esto es la murga Esto es la murga, felicidad Jueves, pese precios de quesos y fiambres en El Dorado Aprovechá ofertas como estas Muzarela con aprole 100 gramos 27 pesos con 50 Queso cacerito aguilera hermanos 280 pesos el kilo Fiambre de cerdo línea azul sarubi 100 gramos 17 pesos 89 años juntos merecían una fiesta así ¡Gracias! 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 Los Rollins se presentaron a la tercera hora En la categoría de humoristas Un conjunto muy bien armado En los distintos rubros Se ha puesto en escena Y en el rubro de voces En el humor Tuvieron momentos más exitosos que otros Destacar el cuadro del pozo Como el momento de mayor rendimiento en el conjunto Cada hora, cada día Estaciones de la vida Una vía sin esquinas Me quiero bajar Más minutos por seguir Más segundos por venir En un viaje y sin fin Me quiero bajar No, la verdad que un goce impresionante Desde que empezó Ya había mucha energía en la previa Y se sintió la verdad que increíble Creo que era la vuelta que queríamos Un grupo nuevo Y creo que salimos Salió muy bien Y bueno, nada Muy feliz, muy feliz Bueno, como se vivió con Carlos Con Claudia Toda la previa Imagino hasta llegar el día de hoy Después de muchos trabajos de ensayo Sí, tal cual, tal cual Venimos ensayando hace ya un par de meses Y está buenísimo Porque claro Estoy con mis padres Y estoy con Martín a su vez Y Laura, la esposa Y vamos y venimos a San José Siempre es un viaje constante Pero lo hacemos con mucho gusto Porque nos encanta Carnaval Y bueno, nada Excelente El grupo además tiene ese trabajo Que también te hablábamos en los ensayos De amistad, de años Creo que eso también lo hace Mucho más fácil todo Tal cual, tal cual Hay muchos componentes Que bueno, salieron juntos Mucho tiempo antes Ejemplo, mis padres con Martín En Sociedad Anónima Bueno, yo que viví eso Cuando era chiquito Y estaba ahí a la vuelta Y todos somos una ronda de amigos Como se dice, tal cual Y eso lo hace mucho más ameno todo Y que la relación entre todos sea genial Y lo hace genial Bueno, sí creen que salió todo Un poco como lo esperaban En esta primera rueda Obviamente va a haber cosas que ajustar Pero me imagino que Que eran satisfechos Sí, por supuesto Muy felices Yo por lo menos de mi parte Excelente Obviamente que siempre hay cosas que ajustar Que es la primera ronda Y bueno, después vamos a tener Otra vuelta más Para seguir metiéndole Pero obviamente que Queríamos sacarnos esto arriba Todavía es el primer día Que todavía nos tocaba en el teatro La primera etapa Es siempre difícil La primera etapa Y bueno, nada Creo que salimos bien Y estamos muy contentos Bueno, y en la batería Hay que estar atentos siempre ¿Cómo se lleva eso? ¿Controle los tiempos? Porque termina siendo importante Para los chistes Sí, tal cual La batería Mucho también una parte De hacer los remates Más que nada en eso Y estar atento Para los piques de los temas Y bueno Nada Es obviamente una responsabilidad La hora de tirar los temas Y apoyar los chistes Unos buenos Algunos de pasada Pero ¿Cómo te lleva a coordinar todo eso? Llega Muchos ensayos Muchos ensayos Muchas horas con los actores Con los cantantes Con los actores y los cantantes Esto Pero está buenísimo Bueno, ahora celebrar Y bueno Feliz carnaval Y que queda ahí todavía bastante Bueno, muchísimas gracias Bueno, salud para todos Saludos a la familia Amigos Y bueno, muchas gracias a ustedes Y bueno Feliz carnaval para todos Disfrutá con amigos Empezá o terminá Las noches de carnaval En el encuentro De los carnavaleros Pizzería del encuentro Pizzas Pisetas con gustos Lemon shun Y la carta Más variada de comidas Atendido por sus propios dueños Abrimos de 18 A 0 horas Comercio 2348 Esquina Moreno Buenas Mi nombre es Nicolás Verde Y los invito A mis clases particulares De batería de Murga Están pensadas Para todas las edades Además son dinámicas Y divertidas Participé en varias Murgas a nivel de concurso A Redoblar Agarrate Catalina La Gran Muñeca Garufa Patos Cabreros Y hoy en día Cayó la Cabra Por consultas Comunicarse con el 091-999-334 Salud La Martingala Redondeó una buena actuación En el Teatro de Verano Una Murga que cantó De muy buena forma Dedicada un poco A la crítica En este espectáculo Fragmentados Donde su mejor momento Es sin duda La crítica a la educación En nuestro país Seguinos en mundocarnaval.com.ui La verdad Increíble Es el laburo De muchas veces De una cooperativa Que Cada segundo Que pusimos ahí arriba Fueron horas Traducidas En laburo En laburo En laburo Mucha emoción Compañeros Que hace años Quiero salir con ellos Pude salir hoy El espectáculo También Toca algunos temas Que a mí Me tocan mucho Viste Separa La Murga Separa De un punto crítico Que Bueno La gente dirá también Tendrá su visión Pero Yo por ejemplo De la educación Trabajando como maestro Un saludo a todos Los maestros Que andan en la vuelta Me siento muy identificado Y bueno En otras partes del espectáculo Y la verdad Que toda esta banda hermosa No tengo palabras Para definirlo Es lo que tiene la Murga Tratar de reivindicar Esas partes Donde quizás a veces La sociedad o la gente También desconoce Y tratar de colaborar Desde ese punto de vista Imagina en este caso Para vos Que sos maestro Si Yo creo que en realidad Tengo como que Capaz que hay gente Que la desconoce Y capaz que hay gente Que la tiene dormida No tenemos que dejar Dormir nuestras cabezas Tenemos que sacarlas a pensar Hay muchos estímulos Muchas cosas Que andan por ahí Bueno Acérquese a Carnaval Gente Cerveza NN 100% artesanal y natural Sin conservantes ni agregados Tenemos 4 estilos Blond Ale Golden Ale Ipa e Iris Stouts Podés contactarnos Al 094 50 0704 Envíos a todo el país Al por menor y por mayor NN La cerveza artesanal del Carnaval Para disfrutar En cualquier momento del año EPC Escuela Profesional de la Comunicación Primer escuela en el Uruguay Con cursos 100% prácticos Cursos de Periodismo Deportivo Periodismo General Locución Profesional Y Relator de Fútbol Visita nuestra página web Escuelaepc.com O llamanos Al 2 935 936-935-40 936-935-40 936-935-40 936-935-40 936-935-40 936-935-40 936-935-40 936-935-40 936-935-40 1036-935-40 936-935-40 936-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 1036-935-40 La croata fue la mura que abrió el concurso oficial y lo hizo de buena manera, destacándose específicamente en el rubro número uno, el de voces, arreglos y musicalidad. La mura quizás no pudo tener su mejor final por la lesión arriba del escenario de Santiago Ganovich, al cual le deseamos una pronta recuperación. Seguinos en mundocarnaval.com.un De arriba siempre se ve bastante bien, hubieron cositas. Tenemos que ver los tiempos un poco más, que no quede mucho bache, pero bien de bien, la verdad que la murga anduvo bien. ¿Te pudo disfrutar, a pesar de que obviamente es lo que tiene la primera rueda, la atención es lógica de probar el espectáculo más, es el primer día, la primera murga? Sí, nosotros vinimos a disfrutar, a dejar todo con los amigos y la verdad que sinceramente mirá para el costado que estén tus amigos cantando, no tiene precio. ¿Cuánto llevó preparar esto prácticamente? Ocho meses, nueve meses, la verdad que estuve bastante ensalado, ahora al último veníamos al palo, al palo, al palo, pero la verdad que se llegó bien y le agradezco a todos mis amigos por haber dejado el espectáculo de Harlem. Bueno, en este caso la experiencia de subir al Teatro de Verano, por primera vez, ¿cómo se vive? La verdad que para algunos es la primera vez, para otros ya no, ya habíamos subido, pero la verdad que está buenísimo, ninguno tampoco es tan experiente como para decir estoy acá, pero si no que está buenísimo. Lo bueno es que todavía queda la segunda rueda y se pueden ajustar cosas. Sí, sí, la primera rueda siempre para venir es de ajuste, hay que darle rodaje a los tablados y venir y hacer lo mismo que hicimos hoy. Bueno, otro detalle importante, nos comentaban de que, bueno, Santiago, bueno, hoy tuvo esa decisión en el final, pero bueno, obviamente esperemos que no sea nada también, usted me imagino que fue otro momento ahí de tensión, por suerte también el croata salió rápido de escena y cubrió un poco el tema ahí, ¿no? Sí, la verdad que hubo preocupación por Santiago, pero bueno, había que tapar el bache como sea y salió el viejo ahí y empezó a agitar a todo y tal, y la verdad que estamos preocupados por Santiago, esperemos que esté bien, pero se disfrutó, eso es lo importante. Bueno, ahora a celebrar y tratar de ver obviamente cómo está Santiago, que son las dos cosas, tratar de un lado, disfrutar de lo que fue el debut de la croata, pero también ese tema, ¿no? Sí, ahora vamos a disfrutar con el club, con Ángel, en el millar de grafos, y vamos a ver cómo está Santi y vamos a seguir como estábamos, apoyándonos de todo. Muchas gracias, Fetijano. Muchas gracias a ustedes, vamos arriba.